la provincia de Guayas es la provincia más importante del Ecuador la elección de la prefectura de Guayas es la más importante del Ecuador por el volumen de votos, por la población electoral y aquí, mire, la solución es muy fácil, aquí hay una solución simplemente que se respete el debido proceso y de encontrarse una confirmación a las denuncias del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral cualquier persona sino directamente un representante del CNE yo diría que es la segunda autoridad en este momento, como estamos en proceso electoral el CNE es la máxima autoridad del Estado ecuatoriano entonces es el vicepresidente del CNE quien hace esta denuncia él tiene la responsabilidad de probar que su denuncia es válida el artículo 143 del Código de la Democracia en su último inciso dice claramente que el proceso se anulará de encontrar lo que el señor Pita ha mencionado el día de ayer es decir que aquí funcionaría, según sus palabras, una fábrica de papeletas y que habrían papeletas falsas esas son palabras de él, no son palabras mías que estarían dentro de las urnas que están aquí en la delegación provincial por lo tanto hay que hacer un llamado a los delegados de los partidos políticos para que exija que se abran esas urnas que están aquí en la delegación provincial y eso es tan fácil como que se abran las urnas y que se encuentre una inconsistencia por salud, por la salud de la democracia se tienen que repetir las elecciones y punto si es que no se encuentra nada, bueno, habrá que culminar el proceso y punto quien nada debe, nada teme el trabajo nuestro ha sido auditado yo invito a quien quiera para que realice una auditoría a todo lo que hemos hecho el asunto del señor Gamboa, ¿qué sucede? porque ya se ha abierto un expediente el asunto del señor Gamboa ayer fue muy amable conmigo pero mire, si es que él no sabía que estaba sucediendo él tiene su oficina en el piso 3 parece que esto pasaba en el piso 4 si es que él no sabe que eso sucedía él por inacción cometió un delito mire, por ingenuidad o por cualquier otra cosa es una barbaridad lo que ha sucedido a ver, nuevamente lo que el señor Pita dice que sucedió no